Sin palabras, se han quedado algunos funcionarios de Naciones Unidas luego de ocho años de conflicto en Siria. Las violaciones a derechos humanos, sobre todo de niños y adolescentes, son cada vez más evidentes, sostiene el portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. Dijo que una escalada militar en el país ha dejado más devastación y cientos de personas que continúan migrando a Europa. Los ataques se han intensificado en el noroeste con el gobierno sirio y su patrocinador ruso, golpeando incansablemente y sistemáticamente las áreas residenciales, hospitales, mercados, cultivos e infraestructura para romper la voluntad de la población y presionar a la gente a huir, según observadores, grupos de derechos humanos y los residentes. Recordemos que desde abril se han registrado 25 ataques confirmados en los centros de salud en el noroeste y al menos seis trabajadores asesinados. 30 escuelas fueron atacadas desde finales de mayo, 23 de ellas solo en Idlib, dijo a periodistas en Ginebra el portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU. Este es un informe de Graciela Rajo para la Irina.